Grabando ¿Ha entrado todo el mundo? ¿Ha entrado todo el mundo? ¿Ha entrado todo el mundo? La ceremonia está a punto de empezar Despeguemos el fuego, amor Rompamos el silencio con potencia de tenor Ven a beber mi sed, amor Necesito tu saliva, la benzina del motor Ven, siente la voz, amor Si canta, te encanta este servidor La salida de la vida no es la lápida Mi vida, la memoria olvida las heridas Mi ternura, tu mi pintura Mi envoltura me tortura Tu mi perfume, tu me consumes Tú me subes y bajo en nubes Mi tentación, mi canción de amor Calor del sol en tu habitación Ten todo y no me dejes solo Como luna al lobo robo todo puro No sentirme solo Mientras, mientras, inventas verdad Mi puerta abierta va a escapar Tú eres la caricia que acaricia mi avaricia El beso que profeso en verso Tú eres la avaricia que acaricia mi caricia El beso con sabor a verso La salida de la vida no es la lápida Mi vida, la memoria olvida las heridas Querida Querida Querida